Sobre el caso Lisbeth Baqueriz, un caso muy controversial, yo creo que la justicia debe actuar con un debido proceso limpio Y con mucha claridad, porque hay muchas cosas dentro de este proceso que no crean La versión de a veces los medios, pero a veces hay medios de comunicación que quieren convertirse en jueces y fiscales Y de una vez te sentencian, yo creo que hay que ser muy imparcial y no deberían de Y eso genera una presión también, tanto para los jueces como para los fiscales Porque comienzan a darle todos los días, durante cierto tiempo, presionan a los fiscales, van al Consejo de la Judicatura, entrevistan a la presidenta Y la presidenta pues a veces, yo creería, por acelerar el proceso, da versiones que no debe darlas Y eso de alguna manera influye en las decisiones que toman los jueces Y de eso hace que también se viole el debido proceso, ¿no? No se sigan las instancias adecuadas que deben seguirse Yo alguna vez hace muchísimos años, yo creo que tenía unos 18 años Uy, hace muchos años No soy tan viejo, ¿no? Alguna vez escuchaba un programa de televisión de estos que hacían antes programas de investigación Que el presentador decía, hemos investigado y fiscalizado al juez Alguien de un caso, no era un juez Un caso X de corrupción, hemos investigado y fiscalizado Y faltó decir, y también hemos dictado sentencia Porque así muchas veces los medios de comunicación Se quieren convertir en jueces y fiscales Y que no está bien, yo jamás voy a compartir eso No, no, eso genera una presión mediática Y eso hace que muchas veces los fiscales y los jueces No actúen bajo los procedimientos indicados Y no se tomen el tiempo indicado Porque todo proceso tiene un tiempo determinado Por supuesto Hay que esperar Yo por eso siempre he hecho mis comentarios aquí Que yo jamás estoy de acuerdo Que muchos colegas se dediquen A veces no son los colegas A veces son los intereses de los medios Que se dedican a hacer cierto linchamiento mediático Contra ciertas situaciones de investigación Que se presentan Y no debe ser así ¡Gracias! ¡Gracias!